Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, estrena su tema aquí y ahora está en el programa. Mil ilusiones te traigo en mi galera, con un polvito mágico la pasará genial. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con orejas grandes, magia y mucho más. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con palabras mágicas el show comienza ya. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con orejas grandes, magia y mucho más. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con palabras mágicas el show comienza ya. Yo sí que entré a los golpes. Me presento, soy Pablo Cabaleiro, el Mago Tote en la televisión. Recorros de escenarios y programas, llevando magia, diversión y buen humor. Desaparecen conejos y conejas, con mi varita mágica te voy a entretener. Mil ilusiones te traigo en mi galera, con un polvito mágico la pasará genial. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con orejas grandes, magia y mucho más. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con palabras mágicas el show comienza ya. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con orejas grandes, magia y mucho más. Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, con palabras mágicas el show comienza ya.